Bueno y estamos esperando aquí por los muchachos de Arsenic Fusion para que entren Me están diciendo que vienen por ahí, vienen por ahí ya Mientras tanto estamos con piña colada, esto es un foguetito aquí Un en mal español, como todos los muchachitos por ahí que no saben hablar español Dicen un team scrim, un scrimmage, un fogueto Me acompaña a William por ahora Y no sé si pueden escuchar a William o no pero Está aquí un poquito tímido el muchacho Y ahí están entrando, puñe eso es, por fin, ahí está Junjun, Tronix, Evo, a Evo no lo conozco Me cambiaron el equipo de Arsenic Fusion pero estamos ready Así que William le das a Spectate, por favor no le des para entrar a ningún equipo Y los muchachos de Arsenic Fusion harán lo suyo, piña colada Arsenic Fusion, un foguetito aquí para ver Qué va a pasar, no tengo idea Así que vamos para adelante, por favor Tres para tres, Rocket League Puerto Rico y la acción empieza ahora Están dándole el kickoff, Evo sacando esa bola que iba peligrosa ya rápidamente ese balón Buscando la malla para entrar en la portería Uy, reventando ahí, Rizu reventando a Junjun Que falta de respeto rápidamente Pero A Rizu no le importa eso Él tiene Él tiene el poderío, tiene Eh, no sé ni qué decir Y Cuesta ahí rapidito No me deja terminar el pensamiento Y haciendo el gol de media cancha La especialidad de Cuesta realmente Hacer tiros a esa distancia Media distancia Es el tiro favorito de él Si lo dejas en el suelo la va a meter 28 segundos han pasado Y ya piña colada está arriba 1 a 0 En el equipo de piña colada El color anaranjado está Rizu 75 DJ Cuesta y Chuffle 666 En el equipo azul tenemos a Arsenic Fusion Con Junjun 7, Evo, Drifter y Tronic 7 Yo soy obviamente el chamaco 09 Y Obvio si estás en mi canal sabes que soy el chamaco Pero por si acaso estás viendo esto de casualidad Estoy haciendo Esto para Rocket League Puerto Rico Y pueden entrar al grupito Rocket League Puerto Rico Si les gusta lo que están viendo Los muchachos se pasan haciendo Juegos, salas y de todas las madres Así para compartir Para Para mejorar Y para enseñar el segundo a los otros Cualquier nivel no importa Rocket League Puerto Rico Rocket League PR Lo pueden buscar así en Facebook La acción continúa Por el momento Ninguno de los dos ha podido Hacer nada Arsenic Fusion está atacando bastante bien Está haciendo Uy, buen ataque Ahí Junjun Tratando de darle contra la pared Hacer el pase para el compañero Lo pudo completar La bola está peligrosa Peligrosa Y entrando el balón Hace Rizu El golpe de lado Al lado de la cancha Dos a cero Ganando piña colada Bastante cómodo El juego Hasta el momento Los muchachos de Arsenic Fusion Haciendo bastante buen ataque Pero le falta un poquito de dirección En ese balón Al final Ahí está Tronics Ahí está Tronics Tratando de llevarse el balón No puede Tratando de llevarse el balón Ahí está la repetición Ahí está la repetición Por encima de Rizu Y ahora este juego Se está poniendo realmente interesante Dos a uno DJ Cuesta Buena presión Dribbleo Cuidado con la defensa de los muchachos de piña colada No la puedes tomar a la libre Evita Evita su dribleo Tronics ahí con el balón Ahora Bonito el pase para Junjun Pero la defensa Muy fuerte Habían dos defensores del equipo de piña colada Y el juego sigue 1 a 3 Tiene que hacer algo rápidamente Los muchachos de Arsenic Fusion Ahí está el tiro Uy Evo No tituló demasiado No pudo tirarla por encima Chofor logra detener ese balón Y ahora Al ataque piña colada Tratando de poner esa bola en el centro Buscándola para su compañero Evo no se lo permite Evo bonito Bonito el dribleo aéreo ¡Oh! ¡Qué pase! Pero Tronics llegó Un poquitín tarde No pudo aprovecharlo Un minuto solamente Reto de acción Y los dos equipos Ambos equipos Jugando bastante agresivo hasta el momento Arsenic Un poco más agresivo que Piña colada A mi entender Pero la bola no logra llegar al centro Para hacer daño A los muchachos de piña colada Está la bola Sigue en la zona naranjada 40 segundos Tienen que hacer dos goles Para empatar esto No sé Realmente no sé Si los muchachos de piña colada Disculpenme Van a lograr empatar este juego De la manera que están jugando Todavía están los dos equipos Digamos que Están calentando un poco No sé cuánto tiempo lleva Piña colada con las consolas prendidas Con las computadoras Pero a mi entender Arsenic no ha estado tanto tiempo jugando Ahí está Posible segundo gol No Perdóname Me confundí Cuarto gol Para piña colada 4 a 1 Bonito el pase De Shuffle No tenía el control del balón Para hacer la anotación Pero se la pasó a su compañero Y una anotación Clave Y muy Muy cómoda Ahora sí Que esto ya está Definitivo Ganado Por los muchachos de piña colada ¿Cuántos juegos vamos a ver hoy? No estoy seguro realmente Vamos a ver cuánto tiempo Yo tengo Para narrar con ustedes Pero el primer juego Cómodo 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 Para piña colada Sin embargo Los muchachos de Arsenic Fusion Jugaron bastante bien Y Y tienen oportunidad Realmente tienen oportunidad Para Hacer algo En este segundo juego Este es un juego Amistoso Están practicando Los muchachos de piña colada Pasaron A la segunda semana La segunda cualificatoria De El RLCS El Rocket League Championship Series Así que Arsenic Fusion Está jugando con un equipo Bastante bueno Se ha probado ya Bastante bueno Tiene las manos llenas Y Básicamente Piña colada Lo que está buscando es Poder Practicar algunas cosas Algunas estrategias Algunas técnicas Para Poder Seguir adelante En esta segunda semana Del El Rocket League Championship Series Que de hecho Es este Sábado Que van a jugar Así que Va a estar bastante interesante Eso Vamos a estar apoyándolo Allí a los muchachos De Piña colada Pero Tienen que ganarle hoy A los muchachos de Arsenic Fusion Vamos a ver Que Va a pasar En este segundo juego Entre Piña colada Y Arsenic Fusion El kick off Ganó Los muchachos de Arsenic Fusion Lograron llevar la bola Hasta la zona Naranjada Pero Respondiendo bastante bien Piña colada Logrando sacar ese balón Ahí está Piña colada Con sus pasecitos aéreos Un juego bastante alegre Tratando de ponerla En el centro Pero Junjun Explotando DJ Cuesta No permitió Que Los muchachos de Piña colada Uy Que cerca estuvo eso Junjun Le falló un poquito El posicionamiento Pero estuvo bastante cerca De hacer el primer gol Los muchachos de Arsenic Fusion A casi un minuto Todavía en el mar En el reloj No ha pasado nada Hasta el momento No ha logrado Hacer ningún gol Uy Pero están atacando Bastante ferozmente Ambos equipos Ahora está Al ataque El equipo De Arsenic Fusion La bola rebota Contra la pared DJ Cuesta Tratando de sacarla Pero Tenemos ahí A Tronix Pasándosela A Evo Evo Dándole el balón Fuertemente Choca contra la pared La bola sigue en el centro Bonito el pase de Evo Me gustó bastante No lo pudieron controlar Los muchachos de Arsenic Fusion Sin embargo La bola está contra la pared Tronix Le da Bonito el pase Pero no pueden acomodarse Bastante rápido El pase realmente Difícil acomodarse Pero siguen en la búsqueda De Ese primer gol Los muchachos de Arsenic Fusion Piña colada Hasta el momento Solamente se ha dedicado A defender No han podido sacar ese balón Estaban buscándola Ahí Vamos a acomodarnos En la cámara De Evo Drifter Aquí Buscando ese tiro Buscando ese tiro ¡Uy! ¡Cojo! ¡Qué tiro Hizo Evo! Increíble Vamos a ver La repetición Que bien se acomodó El toquecito Bonito 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 Contra La esquina Más esquina Que encontró Y ahí está El primer gol Para Arsenic Fusion Se los dije Se los dije que Arsenic Había jugado Bastante bien Ese primer juego Estaba un poco frío Pero tenía Bastante potencial Y Piña colada Fue el que Sugirió hacer Este Fogueo Y lo hizo Con todo Adrede ¿No? Porque quería Un buen equipo Para jugar así No está buscando Cualquier porquería Y Arsenic Fusion Tiene talento Ahí está Arsenic Tratando de defender Esa bola Rizzo tratando Llevársela Hacia el centro No pudo acomodarla Estamos aquí En la cámara Con Tronix Buscando ese balón Ahí está Tronix Sacando ese balón Llevándoselo Hacia la esquina Bonito el pase Bonito el gol Que jugador Hicieron estos dos Y veamos La repetición Por favor Wow Me Bueno Hice una puerca Discúlpenme ahí Estaba tratando A acomodar la cámara Y Metí la pata Pero el pase Directo Bonito De Tronix Y qué reacción Del señor Evo Drifter Para llevarse Ese balón Arsenic Fusion Jugando de lujo Hoy otro Ataque Buenísimo Pero esta vez Shuffle Estaba allí Para recibir Ese Ese balón No permite que entrara La bola Por encima de Rizzo Se la lleva Evo Drifter Tratando Tratando Drifter De llevarse ese balón Hacer ese tercer Gol Buena defensa De Tronix Despejando ese balón La bola va Pero Allí estaba esperando La Drifter No permite que pase El ataque De Shuffle Muy abierto Ese ataque Hubo que despejar Ese balón Simplemente no iba a entrar Junjun Buscando ese tiro No se lo permiten Hay dos murallas Allí La bola Se echando Pero Tronix Logra sacarla Rizzo Rizzo Con el ataque Bonito El ataque De Rizzo Pero Bonita La gestión Defensiva De Junjun No permite Que esa bola Entre Ahora Tronix Y Evo Tratando De Poner esa bola En el centro No puede Con la defensa Pero para eso Está Junjun Para mantener La bola En ataque Mantener la bola Viva La bola Sigue ahí La bola Está buscando Ese centro Gracias a Evo No puede Le cuesta Con muy buena defensa En esos momentos Y ahí está El ataque De Rizzo Se quedó bastante corto Bastante lento No pudo buscar Ese centro No lo consiguió Ahí está El señor Junjun Dándole ese balón Poniéndole la zona Naranjada A lo que responde Piña colada Y estos están jugando Ahora el ping pong Tú le das Yo le doy Ninguno de los dos equipos Logra mantener Posición De la balón Junjun De nuevo Con el aéreo Ahí está la bola Para Tronix Le pone tapón Rizzo No permite que esa bola Vaya 40 segundos Solamente quedan de acción Y Piña colada Abajo por dos Después de haber ganado Ese primer juego Tan cómodo No han podido hacer Ni un solo gol Con los muchachos De Alcenic Fusion Que hacen El tercer gol Increíble Ahí está la repetición Junjun sale de la pared Le da el balón Tronix Responde Y la defensa De Piña colada Se queda corta No llega a tiempo Y qué golazo Increíble Realmente Increíble Qué juegazo Han dado Los muchachos De Alcenic Fusion En este segundo juego Y Piña colada A pesar de que Quedan 20 segundos Todavía está buscando Su primer gol Ya no importa La suerte Está echada Y Arsenic Fusion Desmantelando El equipo de Piña colada Ahí casi casi Haciendo el cuarto gol Bonito el tiro No pudo ser Está el último El último intento DJ Cuesta Logra detenerlo Y la bola No acaba de caer Al suelo Pero ya No hay oportunidad Arsenic Fusion Se llevó Este partido Un juego Para Arsenic Fusion Vamos a ver Qué logra Hacer ahora Piña colada Para responder Ante Ante Este juego Que fue Bastante malo Para ellos Y estamos listos Para empezar El tercer juego Como les dije No sabemos Hasta cuántos juegos Vamos a ver hoy Sin embargo Yo voy a estar aquí Con ustedes Todo lo que Pueda Y Recordamos que Esto es un juego Amistoso Un juego De práctica Realmente Es lo que es Así que Lo que veamos aquí No significa Realmente Lo que pasaría En un juego De torneo Un juego Al máximo Cada uno Yo no sé Qué está pasando Yo no sé Si Piña colada Está atreendo Alguna estrategia Algo diferente Lo mismo Con Arsenic Fusion Así que Simplemente Vamos a disfrutar Los juegos A ver Qué pasa Estamos viendo Una muy buena Calidad de juego Realmente El juego Anterior Al Arsenic Fusion Jugando Excelentemente Y Pero la bola Y salió Algo Sigue Sigue todavía Con el control El balón Los muchachos De Piña colada Tratando Rizzo Hacer el El toquecito En medio De la cancha No pueden En medio De la portería Discúlpenme Uy Bonito El ataque De Tronics Empatando Pero siguen Pero siguen Atacando Los muchachos De Piña colada De Piña colada Piña colada Al ataque Pero El ataque De Schofel Fue detenido Fácilmente Por Evo Drifter Y también El ataque De Rizzo Deteniéndose Gracias A la defensa De Tronics Siguen Atacando Ahora Piña colada Ha hecho ya Varios ataques Corridos Y a pesar De que Está despejando Bastante bien El equipo De Arsenic Fusion Piña colada El posicionamiento De Piña colada No está permitiendo Que ese balón Salga de la zona Azul Por mucho tiempo Sigue tratando Arsenic Fusion De buscar Sacar ese balón Pero Piña colada Está en todas partes En estos momentos Han hecho No sé qué han hecho No sé qué cambio Han hecho En la posicionamiento De sus compañeros Pero están Controlando muy bien El balón Ahora por fin El equipo De Arsenic Fusion Logró poner La bola En el centro Por un momento En el centro no En cambiarlo De cancha Y al ataque Ahora sí Ahora sí Al ataque Los muchachos De Arsenic Fusion Tratando de mantener Esa bola En la zona anaranjada Ahí está Drifter con el ataque Drifter esa bola Va a chocar Contra La parte de atrás Exactamente Drifter buscando El golpecito Pero no pudo ser Tronix tratando Llegarse ese balón Ahora está La portería abierta Frisu No Shuffle tratando De atacar Llega Ahí Drifter llega Y detiene Los dos atacantes Detiene a Cuesta Y detiene a Shuffle Ambos Bola contra la pared Bola pasando De lado a lado Ahora Buscando así El poderío A ver quién logra Controlar ese balón Queda un minuto Y está Dos a uno Arriba el equipo De Arsenic Fusion Cuando queda solamente Un minuto En el embarcador Un juego mucho más cerrado Que los dos anteriores Ambos equipos Atacando bastante Pero ambos equipos Con una defensa Bastante sólida Ahí está Risu dándole ese balón Tratando de Redireccionarlo Para que llegue Hasta el centro Abuda está en el centro Está peligroso Drifter sacándola Llega El señor DJ Cuesta Y logra recibir Ese balón Poniendo La bola Bonitita En la portería Junjun No se lo esperaba Definitivamente No se lo esperaba Y ahora sí El juego está Empatado Dos a dos Cuando quedan 34 segundos De acción Esto El próximo Ganote Se puede llevar El juego Fácilmente Se lo puede llevar Con este tiempo Que queda en el reloj O nos podemos ir A un posible Tiempo extra Bonito Ahí está Echo Drifter No se lo permite Risu Le pone tapón Allí Cuando estaba A punto de Donkearla Solamente quedan 10 segundos Buscando Ambos equipos Ese gol Buscándolo Malamente Arsenic Fusion Tratando de ir Ataque Pero Chufford Destruyendo Junjun Haciendo el tiro El Hail Mary De esquina No la pudo despejar Y aprovechando DJ Cuesta Que la bola Se quedó ahí Que error De El señor Evo Drifter Que ha estado jugando Increíble Pero Un error Le pasa a cualquiera No pudo despejar Esa bola Cayó Regalada Para Cuesta Y eso Le costó Carísimo Al equipo De Arsenic Fusion Lamentable La situación Pero Piña Colada El ganador De este Tercer juego De foqueo Entre Estos dos Equipos De Puerto Rico Estamos esperando Por William Para que le de Ready Por favor Y bueno Se pueden comunicar También conmigo Decime Que le está Apareciendo El jueguito Hasta el momento Me pueden escribir Aquí por el chat De Twitch Por el chat De Playstation Por donde sea Que están viendo Esto Pueden escribir Ahí Lo que ustedes Quieran Y Les mando Un saludito A mis amigos De Crystal Clear Media Si ustedes Están buscando Una forma De entretenimiento Para toda su familia Para montarla En un party Familiar Para Negocio Que usted tenga O algo así Por el estilo ¡Ojo! Siempre me pasa Lo mismo Siempre me pasa Lo mismo Estoy haciendo Un anuncio Y alguien Rápido Anota El balón Pero Que jugadota Junjun Recibiendo Ese balón Cuesta Le salió La bola Pero Tratando de Descifrar Para donde iba No pudo Descifrarlo Y el primer Gol Para Arsenic Fusion Buena jugada Bonita La jugada Ahí está Atacando De nuevo Drifter Con un buen Ataque Bastante Sólido Ese golpe Schoffer Sin embargo La pudo sacar Cómodamente La bola Iba directo Hacia donde De él Pero El golpe Fue Poderoso Del señor Evo Drifter Crystal Clear Media Le puede Ayudar A hacer El mega Party Familiar El party De negocio Lo que usted Este buscando Crystal Clear Tiene una pantalla Gigante Gigante Si no me equivoco 135 pulgadas Para que usted Haga en ella Lo que usted Quiera Hacer una Presentación Para una boda Hacer Una noche Familiar De película De cumpleaños Un evento De corporativo De bonding O lo que sea Lo puede hacer Con Crystal Clear Porque esa pantalla Ese sonido Excelente Y si no Solamente quiere ver Película También puede ver Eventos en vivo Y hasta Le pueden llevar Un Playstation 4 Para que usted Se ponga allí A jugar Rocket League Con todos sus panas O Para que ponga a jugar Street Fighter Un torneo Brutal Street Fighter Super Smash Gente Tienen el Wii También para eso Así que Lo que ustedes quieran Lo pueden hacer La imaginación Es lo que le falta Crystal Clear Media Ahí les puse el enlace Los pueden buscar Así mismo En Facebook O los pueden llamar A su teléfono Para más detalles Y el juego Todavía Después de ese gol Relámpago Que pasó Creo que fue En los primeros 10 segundos No han logrado Hacer ningún gol Ninguno de los dos equipos Tratando de llevarse La bola Los muchachos De piña colada Tratando de hacer Ese gol De empate Pero bastante agresivo Arsenic Fusion Bastante agresivo Y Jun Jun Con el segundo gol Tiene todos los goles Él Que buen pase Realmente Bonito el pase La portería Completamente vacía Definitivamente No se estaban esperando Ese ataque Tan relámpago Pero que buen pase Hizo ahí Evo Y acción de Jun Jun Increíble Bonita la gestión La bola Sale Para la zona azul Directamente Aprovechan los muchachos De piña colada Están buscando el aéreo Pero No llegan No pueden Hacer la jugada La bola Le cae en las manos A los muchachos De Arsenic Fusion Arsenic aprovechando Arsenic está directo Realmente está directo En este juego Buscando ese Tercezor gol El equipo de Arsenic Ahí está Evo Con el Oh Se tropezó un poquito Estaba con el dribleo Cuidado con ese dribleo Ahí tan cerca Cuidado con ese dribleo Tan cerca Que puede ser un gol Bastante fácil Oh Que toque Que toquecito Increíble De Evo Drifter Amo la repetición Por favor Jun Jun Dándole A ese balón Sale para la esquina Evo Como Spiderman Esperando esa bola Ahí Y que toque Increíble Realmente Que forma De darle a ese balón Tercer gol Del equipo De Arsenic Fusion Están jugando A un nivel A un nivel Increíble Que realmente Están jugando Muy 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 bien Y tienen una química De equipo Buenísima Quedan Dos Quince De acción Tres Arriba Cómodo Comodísimo El equipo de Arsenic Fusion Sin embargo Siguen atacando Fuertemente Siguen buscando Ese centro Siguen haciéndose los pases Buscando los aéreos Para poner Esa bola En el gol Y hacer ese cuarto Ese cuarto gol Vamos a ver Si pueden lograrlo O si los muchachos De piña colada Pueden hacer el comeback Que lo veo Bastante difícil La manera que está jugando Arsenic Fusion Es buenísima Es buenísima en estos momentos Bonito No puede ser Detuvieron ese balón Lo tuvieron demasiado tiempo Junjun No se lo permitió Rápido El tercer gol De Junjun Y está Inspirado Junjun Realmente está Inspirado En este juego 4 a 1 Y 3 de esos goles Han sido De Junjun La bola en las manos De Arsenic Fusion Por el momento Bonito el tiro De Junjun Da contra la pared Tronix Tratando de poner Esa bola En el centro Nuevamente Pero la encuentra El señor Shuffle Shuffle Sacando ese balón Despejándolo Bastante bien Se la están peleando Los muchachos de Arsenic Fusion Arsenic Por la pared Tratando de llevarse ese balón Haciendo el drible aéreo No la pueden llevar Hasta el centro Pero Siguen con el control del balón ¡Ojo! Estaba bonita La lograron sacar Piña Golada En el último momento Ese tiro va Peligrosísimo Peligrosísimo Precioso el tiro Y Shuffle Con el primer gol De Piña Golada Tratando de hacer Lo que parece Imposible Pegar este juego Cuando están Tres abajo Queda solamente Un minuto Pero No se pueden rendir No se pueden rendir Cualquier cosa Es posible Entre estos dos equipos Que tienen un nivel Buenísimo Rizzo dándole ese balón La recibe Junjun Junjun Se la permite A Tronix Tronix buscándola por la pared No logra sacarla bien Pero DJ Cuesta Falla ese aéreo No sé si falló Fue un fake Sigue con el control El equipo de Piña Golada No le pongan esa bola En el centro A Junjun Que está directo Está directo hoy Está anotando cómodamente Buena gestión de Tronix Tratando de sacar De anotar ese balón Pero le ponen tapón No se lo permiten Sigue Piña Golada Tratando de sacar ese balón No puede despejarlo No puede Contra la ofensiva De este equipo Arsenic Fusion Que está encendido Realmente está en fuego Está en fuego Están con unos pases Mira ese juego Uno Dos Y tres Tronix a Evo Evo a Junjun Junjun A clavarla En la portería Que jugadota Y realmente Arsenic Está jugando Buenísimo Muy 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 Buen nivel Arsenic Fusion Este cuarto juego Fue todo Literal Todo Arsenic Fusion Y por si querían Si tenían duda Por si tenían duda El gol de Tronix Para acabar de matar Más las cosas Seis A Uno Wow Y así acaba Este juego Seis A Uno Pero Si los videojuegos Hay los de usted Y a usted le gusta Esto Videojuego Pero también quiere Ayudar a las demás personas Pueden ir Al enlace que acabo de poner Ahí en Twitch Extra Life Vayan a Facebook.com Slash Extra Life PR Para que Vean como puede hacer La diferencia Jugando videojuegos ¿Si? Ayudan Distintas caridades A distintas Obras benéficas Que Ser niños con enfermedades Y cosas así por el estilo Mediante El juego ¿Si? Seis recaudando fondos Para esas distintas Eh Distintas Obras Y Y hacer la diferencia Usted juega La pasa bien La pasa bien La gente que lo ve Donan dinero Y Hacen la diferencia Realmente Así que para más información Por favor vayan ahí El capítulo de Extra Life Puerto Rico En facebook.com Slash Extra Life PR Esta se acaba de ir Mi compañero William Que estaba viendo El juego Conmigo Así que Me hace sentir Solito Discúlpenme Discúlpenme Que estén viendo ahí Que hayan tenido Que perro Oh Y yo hablando Aquí Disculpándome Con ustedes Y Tronix Reaccionando Rápidamente Tronix Desde la mitad De la cancha No había nadie Ahí para recibir Ese balón Llegando tarde Piña Colada Y el golazo 1 a 0 Y Piña Colada Tiene que tener Mucho cuidado Mucho cuidado Con este equipo De Arsenic Fusion Los están dejando Hacer tiros Muy cómodos Y los que no son Tan cómodos También los meten Así que Defensa Contra Arsenic Es clave Tienen que mejorar Esa defensa Especialmente Cuando Cuando Evo le esté dando Ese balón La está acomodando Porque Es un playmaker Realmente el señor Evo Acomoda ese balón Muy bien Para sus compañeros Y cuando le toca atacar También ataca Hace unos ataques relámpagos Ahí está Acomodándola Como se lo dije Le acomodó La bola Excelente Para sus compañeros Esa bola estaba En el centro Preciosa Lamentablemente No había nadie Ahí para recibirla Pero Wow Poniéndola Bastante bien Tronix Evo Recibiendo ese balón Oh Evo tratando De darle el mismo Pero se fue Demasiado rápido No pudo Con la velocidad No pudo controlarla Y falló Ese ataque Pero sigue Con el control Del balón Vamos a ver Oh Fallaron los dos Pensaba que Arsenic Le iba a poder dar Ahí y despejarla Hace un buen trabajo Ahí tratando de despejarla Tronix Pero la bola La recibe Rizu Rizu Tratando de hacer el ataque Pero Buena defensa Muy buena defensa De Arsenic Fusion hasta ahora Junjun por la pared Se la pelea contra Cuesta Cuesta logra llevársela La bola va a rebotar Cuidado Cuesta falla La saca demasiado fuerte Arsenic Despejando ese balón Momentáneamente Solamente Momentáneamente Llega El equipo El equipo de Piña Colada Y Piña Colada El equipo de Piña Colada En Anaranjado La recibe Piña Colada La recibe Piña Colada Piña Colada está chiquito Bastante chiquito Este juego El juego que tiene El juego que está haciendo El equipo de Arsenic Está dando muchos resultados Un juego Bastante impredecible Creo yo Hasta estos momentos Por lo menos impredecible Para el equipo de Piña Colada Que 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 Le pusieron la bola Comodísima A Jun Jun Chofford No lo pensó Que iba a pasar así Pero ahí estaba Jun Jun Hace el disparo El cohetazo Rizo y Cuesta Tratan de darle Pero no llegan a tiempo 3 a 0 3 a 0 Cómodo 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 El juego Para el equipo De Arsenic Fusion Está buscando 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 el turbo Buscando el turbo El señor Evo Drifter Ahí tiene el balón Tiene el balón cómodo Para él Buscando hacer el ataque ¡Oh! Y Evo Drifter Con el golazo Vamos a ver La repetición Rizo tratando De llevarse la bola Evo bien posicionado Se acomodó La esperó Sumamente bien Y ahí está El cuarto Gol El equipo De Arsenic Fusion Realmente yo pensaba Que no iba a tener Tanto éxito Y está haciendo Lo que le da la gana En estos últimos Dos juegos Ha jugado Sumamente bien Sumamente bien Eso mismo Evo Gold Estoy totalmente De acuerdo ¡Qué jugadora! Pues está tratando De llevarse Ese balón La bola está En la zona azul Jun Jun Logra sacarla Jun Jun Con el despeje Pero Rizu recibe Ese balón Esa bola está bonita Para Piña Golada ¡Oh! Falla Rizu no pudo acomodar Ese balón Estaba bastante cómodo No creo que vea Algo más lindo Que eso En la noche de hoy Quedan 25 segundos Y esto está Bastante Bueno Está decidido Realmente está decidido La suerte está echada El equipo De Piña Golada No va a lograr Anotar Lo que le falta Para empatar Bonito El pase de Evo Realmente Muy bueno Pero no pudo Completarse la jugada ¡Oh! Le pasó por medio A los dos Error 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 De El equipo De Arsenic Fusion Pero Ya no importa Lo que queda Es un segundo Por jugarse Y esto No va a cambiar El resultado No va a cambiar 4 a 1 Y creo que nos vamos Para un juego más No sé si estos muchachos Van a caerse jugando O no Lo que me habían dicho Inicialmente Era El primero que llegara 5 No sé si iban a jugar Tanto Pero Van 5 juegos Hasta ahora 3 Para Arsenic Fusion 2 Para los muchachos De Piña Colada Se están viendo Bastante pequeño Se están viendo Pequeños Los muchachos De Piña Colada Tienen que hacer Algún ajuste Realmente no sé Si están practicando Algo por el estilo Pero Tienen que hacer ajustes Y es ya Realmente Literal ya Al parecer Si vamos Para un sexto juego Entre Piña Colada Y Arsenic Fusion De nuevo Arsenic Fusion En los colores Azul Por parte de Arsenic Está Tronix Evo Drifter Y Yun Yun En Piña Colada DJ Cuesta Risu 75 Y Shuffle 666 Yo soy el chamaco 09 Y estoy con ustedes Aquí de espectador Viendo lo que ustedes ven Narrando lo que ustedes Quieren que yo narre No mentira Lo que me dé la gana Y vamos a ver este juego Aquí desde la cámara De Risu 75 Risu Dándole ese balón Llevándolo hacia la esquina Buscando aquí El turbo Risu No consigue nada Ojo Falla Más la mente Y hasta el ataque Ahí Yun Yun Tratando de aprovechar Esa jugada Tronix Acomodando esa bola Para su equipo Uy Tratando de sacarla Discúlpeme Estoy perdido Mala mía Tronix tratando de Sacar ese balón Realmente No para su equipo Sacarlo Pero Shuffle Estaba esperándolo Shuffle con un buen ángulo Shuffle Buen ángulo Y acomoda ese balón 1 a 0 El equipo De piña colada Al ataque Al ataque Ahora Arsenic Fusion Tratando de poner Esa bola En la zona anaranjada Ahí está Tronix Buscando el aéreo Bonito el aéreo De Tronix Pero fácil Para sacar De Shuffle No ha llevado Suficiente fuerza Yun Yun Logrando sacar Ese balón No puede Hacer que esa bola Llegue hasta la zona azul Bastante Bastante buen despeje Realmente El equipo De Arsenic Fusion Ha sido clave En ellos hoy Han hecho unos Muy buenos despejes Han estado sacando La bola bastante bien Excepto En aquella jugada Donde hicieron El primer gol Piña colada Y ahora Exactamente Lo mismo Aprovecha Piña colada Esa le pusieron Bastante presión Ahí A Arsenic Fusion No pudieron hacer El despeje La bola se quedó Cerca de la Malla de la red Y El segundo Gol para Piña colada Piña colada Rizu con un gol Y Shuffle Con un gol Este es Quizás el juego Donde más rápido Ha notado Piña colada Dos goles Tratando nuevamente Piña colada Haciendo el ataque Bastante agresivo Mucho más agresivo Piña colada De lo que lo habíamos Visto anteriormente Piña colada Dejando esa bola En la zona azul No permitiendo Que salga Hasta la zona Anaranjada Por fin Ahora Arsenic Fusion Logró sacar Ese balón Hacia la zona Anaranjada Un juego Mucho más De piso No están Levantando el balón Tanto Como en los juegos Anteriores No le están Permitiendo Subir el balón Tanto A los muchachos De Arsenic Fusion Que eso es lo que le gusta A ellos Es tener el balón En el aire Y hacer la jugada Aérea Preciosa Unos tiros Que hacen increíbles Lo hemos visto hoy Toda la noche No tengo que decírselo Pero por si acaban De llegar Y no lo habían visto Anteriormente Si eso es lo que Le gusta a ellos Ataque aéreo Y en estos momentos No lo están teniendo Piña colada Tratando de mantener Esa bola En la zona azul Ahí está la bola Cogiendo Elevándose Buscando altura Y Fusion Aprovechando esa jugada Pero Buen despeje Ahora Estamos viendo Un equipo de piña colada Bastante diferente Realmente Están manteniendo Ese balón Muy bien En la zona azul Y haciendo buenos despejes Despejes sólidos Que no habíamos visto Anteriormente En la serie La bola en la zona Anaranjada Ahí está de nuevo Buscando la Arsenic Fusion Yung Yung Buscando ese pase Bonito el pase Oh No había nadie Ninguno de sus compañeros Estaba pendiente Para recibir ese balón La bola trasladada Y aársela El equipo de piña colada Pero Arsenic Fusion Jugando un poquito sucio Ahí Buscando ese tiro Buscando ese tiro Oh Se quedó Evo Se quedó Evo No pudo aprovechar Esa jugada Bonita defensa Ahí Esa bola iba directo A la portería Yung Yung No se lo permite Evo tampoco permite Que esa bola entre Buena defensa Del equipo De Arsenic Fusion Dos minutos Quedan de acción Arsenic todavía No ha logrado Hacer ningún gol En este juego Piña colada Realmente Haciendo una gestión Defensiva Bastante buena Y ofensiva también Ofensiva también Sin embargo Solamente dos goles Hasta el momento Y los dos son Para el equipo De piña colada Rizzo Buscando hacer ese nivel Pasándosela por encima Del equipo De Arsenic Fusion Pero la defensa Finalmente lo pudo agarrar Lo pudo detener La bola Tratando de conseguir Ese gol Buscando Ese gol Azul Buscando entrar A la zona azul No puede Realmente se ha vuelto Un poco más lento El juego No sé si es Decisión Cansancio O qué Pero no estamos viendo La misma intensidad Que habíamos visto En Arsenic Fusion Anteriormente Ahí está Yung Yung Pasándola por encima Yung Yung Callándome la boca Ahí está La intensidad Que necesitaban Con el drible Pasa La bola Hacia la pared La levanta Falla Él La defensa El equipo De piña colada Y uno A dos Uno dieciséis Queda de juego Muchísimo tiempo Puede pasar cualquier cosa Vamos a ver El Arsenic Fusion Puede empatar este juego Y nos vamos Al primer tiempo extra Que veríamos En esta serie O Si el equipo De piña colada Sigue con La ventaja En el marcador Y se lleva Este sexto juego La bola peligrosa La bola peligrosa Buscando Esa zona A azul Solamente Había una persona De piña colada Para hacer el gol No era suficiente Para hacer tanto peligro Ahí está la bola En el centro Tronics Tronics logra sacarla Comodamente La bola Chocando contra la pared Cuidado con esa bola Cuidado con esa bola Muchachos Tienen que despejarla No están logrando Hacer el despeje Cómodo Como habían hecho Anteriormente Y está el tiro De Rizu Rizu le da Contra la esquinita Y la vuelve A acomodar El segundo golpecito Para hacer El tercer gol Para piña colada Buena jugada De Rizu Poniendo esto 3 a 1 Y esto casi 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 Es victoria Para piña colada Solamente queda Medio minuto Y tiene que hacer Dos milagros No solamente uno Dos milagros El equipo de Arsenic Fusion Buscando el tiro Tronics Buen tiro Pero Schofield Estaba allí Esperando ese balón Junjun no permite Que esa bola Saca muy lejos Evo Vamos a ver Si puede controlar El balón Evo Ahí está Con el pase Para sí mismo Contra la pared Y atrando de llevársela Hacia la otra esquina Ahí está el tiro Bastante cómodo El tiro El tiro Falla Falla El tiro Se fue contra La parte de arriba De la portería Y no puede ser Se acabó Tercer juego Para El equipo De piña colada El tercer juego De la noche Que ganan 3 a 3 Está la serie 3 a 3 Sumamente Parejo Estos dos Estos dos Equipos Le doy las gracias Un pin Un pin Tan alto Quizás va a tener Que Hacer un reset A su Router Pero Volviendo a mi compañero No solamente es un portero De excelencia En Rocket League Sino que también es un músico Del cara Así que lo pueden buscar En Spotify Hashtag Un saludo a Mario Gaming También conocido como Como el Fire Aquí En Rocket League Así que Saludito Gracias por estar aquí Con nosotros Y vamos a ver Qué pasa con Shuffle Shuffle Sigue con un pin Malísimo Realmente 2.60 Vamos a ver Si le afecta o no Yo estoy aquí Bobbiando Me quedé pegado Pero vamos a empezar El juego Séptimo juego Entre Arsenic Fusion Y El equipo de Piña Colada Como les he dicho ya Piña Colada Logró pasar A la Serie A la segunda serie Del Rocket League Championship Series Y están aquí En un juego Amistoso Contra el equipo De Arsenic Fusion Y Arsenic Fusion Haciendo unas jugadas Muy buenas Ahí está El pasecito Y qué estoy diciendo Jugada Buenísimas De Arsenic Fusion El pase de Evo Y La La completa Tronix Elegantemente Muy Muy buena jugada Entre ellos dos 1 a 0 El marcador Empezando fuerte El equipo de Arsenic Fusion Y tiene que tener cuidado Cuando Arsenic Fusion Empieza fuerte Se les hace Muy difícil Al equipo De Piña Colada Llegarle Eh Arrebatarle el juego A Arsenic Fusion Así que Mucho cuidado Ahí está Atacando nuevamente Bastante fuerte Tronix Llevándose a Chofo La bola Buscando altura Tronix Logra darle ese balón Y me están diciendo Exactamente PS4 Contra PC Eso es lo que estamos Viendo aquí Piña Colada En PC Ojo Falla malamente Y deja esa bola En el centro Bastante peligrosa Ahí estaba Evo Buscando ese balón Pero no se lo permite Rizu Llevando ese balón Hacia la esquina Ojo Bastante buena Esa jugada Por poquito Rizu Logra hacer Una jugadota Y vamos a tener Que pedirle aquí A Mario Gaming Que nos hiciera El Super Replay Hacer el montaje Pero No pudo Completar la jugada Le quedó De hecho De dos modos Bastante emocionante 1 a 0 Sigue el juego 3.30 Queda por jugarse Arsenic Fusion Arriba Contra Piña Colada Juego amistoso Entre estos dos Equipos Estamos aquí A la cámara De Cuesta Cuesta Tratando de sacar Ese balón No pudo sacarlo Sin embargo Sus compañeros Logran sacarlo Bastante bien No El despeje Fue bastante malo Llega Evo A poner esa bola Y este equipo De Arsenic Fusion Atacando uno Detrás del otro Que buena rotación Están haciendo Uno ataca El otro Vuelve a Buscar el turbo Y así se mantuvieron Ahí por Casi 15 segundos No estoy Exagerando Pero ataque Tras ataque Tras ataque Los tres jugadores Atacaron en un momento dado Y Piña Colada Tratando de sacar Ese balón Pero se le está Haciendo bastante difícil La rotación De Arsenic Fusion Muy buena En estos momentos Arsenic por la pared Drifter buscando Darle ese balón No pueden Darle el balón Bastante bien Ahí está Cuesta esperando El tiro Sacándola Falla Junjun Pero buen intento Realmente De sacar ese balón La bola Sigue por la pared Arsenic Con el control Del balón Y tenemos a Drifter Tratando de darle La bola Poniéndosela Para su compañero La bola Peligrosa Falló Estuvo a ley Para darle ese balón Pero no pudo Completar la jugada Desde la pared Drifter dándole el balón No puede Hacer el tiro Buen pase De Drifter Realmente Buen pase Para su compañero Para Tronics Buscando Turbo Drifter Preparándose Para llevar El balón Bonita A jugada Defensiva De Drifter Que sale Contra la pared De atrás La pared Trasera El travesaño Sin embargo No puede Oh Se la quisieron Trillar Como diría A pana Gabrielito Trillando la bola Entre los dos compañeros No pudieron Controlarla Y Se le está haciendo Realmente Imposible Imposible La piña colada Llevar ese balón Hacia La zona Naranjada Toda La rotación De Arsenic Está Por el libro Realmente está Por el libro Muy buena gestión Ahí Bonito el pase De Tronics No pudo darle fuerte Oh La Qué mala suerte Realmente Qué Fallo Los toquecitos Estuvieron Buenísimos Pero No tuvieron El poder suficiente Y no pudieron Hacer el gol A pesar de que La portería Estaba completamente abierta Ahí está El pase Que le hace Tronics A Jun Jun No puede Completar la jugada Pero Ahí está Jun Jun Buscando el tiro Cerquita Jun Jun Con ese pase Que le hizo Evo Y no pudo Completar la jugada 1 a 0 Todavía se mantiene El marcador Y sin embargo Ha sido Todo Realmente Todo Arsenic Fusion Nuevamente Todos los ataques Los ha hecho Arsenic Fusion Me preguntan Que cuando Sigue jugando Piña colada En el RLCS Y es Este sábado Este sábado Vuelven a jugar Si no me equivoco Si no me equivoco La ronda Es la A5 O la A9 Pero creo que es la A5 Así que la pueden buscar Allí En Smash GG Para Para darle el apoyo A los muchachos De Piña Colada Y esta semana Hay broadcast Ellos van a pasar Esos juegos No sé Quizás Piña Colada También pase los juegos Si lo pasa Es por el canal De Rizu Que es Aquí en Twitch Lo podemos buscar Como Rizu75 Pero RLCS Va también A pasar juegos Así que Puede ser Que se cuele Piña Colada Por ahí No sabemos Este juego Lo ganó Arsenic Fusion 1 a 0 Pero realmente Arsenic controló El juego De rabo a cabo Estuvo haciendo Muy buenas Jugadas Ofensivas Y defensivas Una rotación Increíble Junjun se acaba De ir Así que no sé Si esto se va a acabar En estos momentos O no Pero han jugado Siete juegos Y La serie está Bastante reñida Entre ellos Tronic se fue Evo Drifter se fue Yo creo que esto Ha sido todo Entonces por la noche De hoy No me han dicho Lo contrario Me voy a quedar Esperando un poquito Más por ellos Pero Puede ser Que sea todo Si Cuesta se acaba De ir Así que Me imagino Que esta Transmisión Ha llegado Al fin Mario lo Lo repite Buena Rotación Del equipo De Arsenic Si Estaba rotando Muy Muy bien Muy bien Realmente muy bien Y lo que le falta A piña colada Quizás es poder Despejar esa bola Un poquito mejor Pero es difícil Con la rotación Realmente Con la rotación De Arsenic Fusion Es difícil Sacar ese varón Tiene que hacer un golpe Muy fuerte Sin embargo Juegan bastante Impredecible En momentos Así que Acomodarse para Darle esa bola Bien y sacarla Es bastante Difícil No sé Yo no tengo Yo no tengo Yo no tengo el nivel Suficiente Para decirle A A los muchachos De piña colada Que hacer Así que Creo que Esto ha sido Todo No creo que los muchachos Vayan a volver Sin embargo Me va a quedar Un ratito más No creo que yo Realmente pueda hacer Streaming por mucho Más tiempo Pero Les agradezco A todos ustedes Por estar aquí Conmigo Gracias a los que Hicieron comentarios Gracias a Freedom También por estar Por ahí A los demás A A Fire Games Que estaba aquí Con nosotros también Los demás No los vi en el chat Así que No sé quienes Me están acompañando Pero muchas gracias Por estar aquí Conmigo Así que Creo que va a ser todo Realmente creo Que va a ser todo Rizzo todavía está aquí En el lobby No sé por qué Pero Me despido Por el momento Voy a quedarme aquí Calladito Sí, bien calladito Calladito Pero Ok Ahora me acaban de Hablar Y me dicen Que lo van a hacer En una hora En una hora Definitivamente Yo no voy a estar aquí Así que Les agradezco A todos Y esto Se Acabó Así que Buenas noches Y gracias de nuevo Por estar aquí Conmigo Muchísimas gracias Así que Quiero ver esto Quiero ver esto Aquí Broadcast Stop broadcast Ah, me gusta más ahora